Vela sobre un aire que no puedo respirar Promesas en días arrasando sin pasar Y un bis que tal vez Sombra que me lleva si no sé a dónde vas Vives en el alma dentro mío más atrás Y me ves buscándote a encantar Pidiendo hermano mío que no corra más el frío entre los dos Con todo desatino yo igual cuido este nido Si es mejor que eso sobrar Esos momentos en que el río corre entregado al tiempo ya sin temor Haciendo de los ojos el sol Persiguiendo armonías de robo Sombra que me llevas voy siguiendo a dónde vas Vives dentro mío en el alma y vas allá Y me ves buscando ser tu paz Ah, 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 ah... Gracias por ver el video Salpico tu cara esperando no escupir Salivas mi rabia con baba de azar Salpico mi cara esperando no escupir Salivo tu rabia con baba de azar Amar, temer, partir mi niño en la escuela Demora el tren, demora en va y ven Conozcamos lo que somos En un lugar y en otro para Volver a aprender Volver a aprender Volver a aprender